Hola a todos, soy ZumaGP y en este vídeo vamos a comentar las claves del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP 2023 disputado este fin de semana en el circuito de Silverstone. Recordad que si queréis estar al tanto de las novedades de MotoGP y de otros contenidos podéis suscribiros que es gratis y os dejo también en la descripción el nuevo canal de Telegram del canal. Dicho esto, comencemos. Aterrizamos en el circuito de Silverstone con motivo del tradicional Gran Premio de Gran Bretaña para dar comienzo a la novena ronda del Campeonato del Mundo tras la victoria de Marco Bezzecki en la carrera al sprint y de Francesco Peco Vanjella por delante de Bezzecki y de Alex Espargaro en el Gran Premio de los Países Bajos en ASEN. Jake Dixon consiguió la victoria en Moto2 por delante de Ayogura y de Pedro Acosta y en la categoría de Moto3 Jaume Masia cruzó primero la línea de meta por delante de Ayun Musasaki y de Denis Sonju. En cuanto a los campeonatos, Peco Vanjella ventaja en 35 puntos a Jorge Martín y Marco Bezzecki es tercero a un punto del piloto madrileño. En la categoría intermedia, Toni Arbolino lidera la tabla con 8 puntos de ventaja sobre Pedro Acosta y con 44 sobre Jake Dixon. En Moto3, Dani Holgado encabeza la clasificación con 16 puntos de ventaja sobre Jaume Masia y con 26 puntos sobre Ayu Musasaki. Y en MotoE, tras las dos victorias de Mateo Ferrari, Jordi Torres el primero con 8 puntos de ventaja sobre el italiano y Héctor Garzó empata puntos con Randy Krumenacker y se encuentra en la 46 de Torres. Vamos ahora con las bajas y sustituciones de este Gran Premio. En MotoGP, Ale Rins, que ha anunciado este fin de semana su fichaje por Yamaha, será baja y será sustituido por Iker Lopona. Regresan de sus lesiones, además, Paul Spargaro y Joan Mir. En Moto2, Sandy Lankely será baja, pero no hay ningún sustituto anunciado. Y regresan Roy Skinner, Kota Nozane y Alex Screech. En la categoría de Moto3, Lorenzo Felon y Tatsuki Suzuki vuelven a la competición. En la temporada anterior, el ganador del Gran Premio fue Peco Bañaya por delante de Maverick Viñales y de Jack Miller en la categoría Reina. En Moto2, Augusto Fernández fue el vencedor por delante de Alonso López y de Jake Dixon. Y en la categoría pequeña, Denis Foggia ganó por delante de Jaume Masia y de Denis Sonju. En lo que respecta a las condiciones meteorológicas, es altamente probable encontrarnos un panorama lluvioso durante la jornada del sábado y posiblemente en la del domingo. Y en cuanto a los horarios, con los cambios en las sesiones de entrenamiento que se aplican desde este Gran Premio y con la carrera de Moto2 que cerrará la jornada del domingo, la carrera del sprint del sábado será a las 4 de la tarde y el domingo a las 12 y cuarto será Moto3, a las 2 MotoGP y a las 3 y media Moto2. Este Gran Premio se podrá seguir a través de Dazon y Movistar Plus en España, además del resumen en abierto a través de Teledeporte, Terras de Televisión Española y de Despi en Star Plus en Latinoamérica. Los Estados Unidos podrán seguirlo además a través de NBC. También podéis suscribiros al videopass de la página oficial MotoGP.com y para este canal, ZomaGP, subiré el resumen del Gran Premio pocas horas después de las carreras. Os animo a comentar quién creéis que será el ganador de este Gran Premio en las 3 categorías. Y hasta aquí este vídeo sobre la previa del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP 2023. Espero que os haya gustado, si es así podéis dejar un me gusta, suscribiros, que es gratis y compartir el vídeo. Os vemos, un saludo.